Los años tienen su curso, no hay nada que los detenga Mi padre camina lento y yo no oigo ni una queja Las arrugas de su rostro, más de ochenta años refleja Macizo como los robles, no se ha querido rajar Los años le van pesando, no deja de trabajar Orgulloso de mi padre, al mundo le quiero gritar Viejo yo quiero decirte, que orgulloso de ti estoy Donde quiera que me paro, te llevo en el corazón Nos diste buenos consejos, desde cuando éramos niños A pesar de la pobreza, nunca nos faltó cobijo Yo sé que muy orgullosos, de ti estamos todos tus hijos Yo sé que traes una herida, que nunca te va a sanar Cuando aquellas palomitas, volaron sin regresar Te quedaste mal herido, ese ha sido tu pesar Diosito cuida a mi viejo Donde quiera que se encuentre Prolongale más la vida y que no lo sorprenda la muerte Oye, oye, oye Oh, hoy, Zapata, rebueno, guacha Para doña Ofe, allá en el charco del guache Que le zapate bonito Soy de guerreros, señores, y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente, aunque les parezca más Soy de guerreros, señores, y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente, aunque les parezca más Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente, Coyuca de Catalán Coyuca de Catalán, ayá, ayá Para el señor José Luis de Yesuiza Allá en las lomas de Coyuca de Benítez, el Chemi Coyuca de Catalán, ayá, ayá Y espanta la cucha, Govencio Varona Cucha Cucha, cucha Para el calentano, don Reyo Reynoso Con mi piso y machete voy caminando hasta llegar Ya llegaré a Chilpancingo, que es la mera capital Ya llegaré a Chilpancingo, que es la mera capital Con mi piso y machete voy caminando hasta llegar Ya llegaré a Chilpancingo, que es la mera capital Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente, Coyuca de Catalán Coyuca de Catalán, ayá, ayá Y eso es tierra caliente, sí señor Coyuca de Catalán, ayá, ayá Para el veo, cuarto de Acapulco ¡No no han de poder! Porque guerreros y valientes, sí se saben defender Por más que salten y brinquen con guerreros se no han de poder Porque guerreros y valientes si se saben defender Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente, Coyuca de Cantalán Coyuca la señorea, la yaya Para el pueblo de Magallón, para tus papates ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Carlos Pineda Al cantar este corrido, le reitero mi amistad A este jefe de la plaza, que siempre al mando está De las órdenes del Jota, el Gari siempre está Ese famoso río Balsas, muchos recuerdos me trae Cuando mi padre y mi madre, los dos se iban a pescar No me avergüenzo decirlo, porque es la pura verdad Ese pasado muy triste, que nunca lo he de olvidar Mucha gente me humillaba, por mi pobreza fatal Ahora vivo diferente, hasta tengo parada Todo el tiempo empecherado, con su cuerno chaflaneado Y una troca bien perrona, donde trae su gente al mando Y lo que les aconseja, es que no la den regando Nada tienes, nada vales, eso está muy comprobado Esos caciques culeros, que siempre al peón han matado Pero hoy los tiempos son otros, el pueblo está despertando La gente dice que se espanta, del muerto están agarrados Esas palabras del Gari, que de muchas se ha salvado Un saludo a mi señor, es el barba de cantado Ya me despido de ustedes, ya les canté este corrido Y si alguien se ha ofendido, mil disculpas por favor Ese es mi humilde trabajo, puro padre la mejor ¡Sí señor! Guerrero en mi estado, cien por ciento, calentano Así lo dice Santana, cuando él anda parrandeando Las parotas, es mi pueblo, eso nunca he de olvidarlo Tiencha años, él tenía, cuando se fue para el norte Empezó a ganar los verdes, la vida le sonreía Pues quería salir de pobre, y tener mucha fortuna Y hoy la suerte le cambió, pa' gastar bien en su estilo Dólares trae a montón, y su bocana en la mano Y una troca, bien perrona, de esas que valen bien caro En Minnesota y Atlanta, California y Carolina También Las Vegas de Mada, donde gasta su fortuna A Cinto Santana Castillo, Chinto para sus amigos Y chúpele con pinta Chinto Santana Allá en la Unión Americana Y chúpele con pinta Chinto Santana Hoy nomás con pinta Cune Con Panacho Santana Con Cirilo y Epifania, son mis padres muy queridos Un saludo a mis hermanos, también a mi compa Cune Y a mis hijos, los adoro, son orgullo de mi sangre De Coyo, Calca, Mirano, por Taretaro y las Cruces Cruz, Agua Fría y el Coyol El Coco y los Brasiles, son lugares que visitan Con Israel, Dama y Cune Ya con esa me despido, de todos mis camaradas Ahí les dejo este corrido, del compa Chinto Santana Es amigo, de los amigos, gente de raza pesada Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Para esta raza del Chidoco Pero todo era tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante y un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también aprieta Y el saludo especialmente para el señor Tiófilo León La Unión de Martícas Y a tus hijos allá están, en la Unión Americana La Unión Americana En esa garcel de Coyuga, hace muchos años fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que fugarme con mis compañeros Me gusta tener mujeres que sean decididas y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente que toquen los tuques para estar alegre Andando ya me despido de mi gran ranchito que me vio nacer Ese rancho de las palmas tengo muchas ganas de volverlo a ver Decían que cargaba al diablo, mentiras no traía nada Lo que traía su cintura era una pistola escuadra Robaba y mataba gente porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Aguerrido era cual marta, temido por el gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno En la estación de Morita lo aprendieron los rurales Lo llevaron a palacio, policías y federales Su pobre madre lloraba, lloraba y se los decía Si me diera libre a mi hijo, quince mil pesos daría Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Que llegando a aquel cerrito yo me río de la cordada Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una careta Para que sigan cantando, el gorrido de Juan Maretta Mi vicio son las mujeres, las quiero de corazón Porque me alegra la vida, cuando me entregan su amor Me fascina su hermosura, a todas las quiero yo Por eso cuando yo muera, pido mi caca grandota Pa' que me llena una rubia, también a una morenota Por si yo me fuera al cielo, mi vida sea más hermosa Mi vicio son las mujeres, y lo demás no me importa Por eso mientras yo viva, pasaré con una y otra Y si me muero, que me eche dos en mi caja grandota Y el que es cabrón que le sufra, doña Nelly Osorio Salas Ándale, allá por la raza de San José, para Delfino Peñalosa Para el Choco Estrada Ándale Me gusta tomar de todo, y escuchar canciones buenas Así estoy enamorado, de una mujer y que sea bella Yo las consigo con ellos, no les bajo las estrellas En este mundo de amores, las mujeres son primero Por eso quiero que sepan, que mi cariño es sincero Como me siento orgulloso, en sus brazos prisionero Mi vicio son las mujeres, y lo demás no me importa Por eso mientras yo viva, pasaré con una y otra Y si me muero, que me eche dos en mi caja grandota No van a creer mis amigos Domingo 20 de mayo, del año 73 Mataron a Chema Arroyo, rico y joven a la vez Que buscó para el caballo, y para las almas también Su pistola en la cintura, y suficiente dinero Se reía de la fortuna, el amigo del gobierno Enamorado en su cuna, fue Tarezaro Guerrero Era un baila y hay dos lobos, donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos, luego se puso a tomar Lo he hecho, he hecho y ni modo, con él murió un caporal El trapaga disparó, su replito en el M2 Contra de quien le pegó, dije no perdone Dios Chema Arroyo se murió, pero también contrasó Fue un avión hasta la sierra, pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra, en una mata cagando Hace cuantarlo en su tierra, con dos músicas tocando Y como él había encargado, de que cuando se muriera Le bailara su caballo, hubo mucha baracera Prieto hasta Bache cantaron, sus amigos lo recuerdan Le cumplieron sus deseos, gracias a sus papacitos Amistades, guinero, también a sus hermanitos Una orquesta y dos corteños, tocándole el borrachito Caballero, caballero, no la suena Aconserrado a la playa, dejó a huir y ahí no le volvió A un amor con el rosa joven, el tronqueo levantó Le preguntan por sobre, que el rondo que ya llevaba Vengo a ver a mi familia, que hoy espera mi llegada Me saqué ya no necesitas, que se divisan allá Es el rancho de mis males, y ahí me voy a bajar Cuando pases esas no más, maneja muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas, no te vaya a pasar algo Acércate aquí a mi lado, para darte una caricia Cuando venga de regreso, te levanto de pasar A los tres o cuatro días, el troquero regresó Se detuvo de aquel rancho, y por ella preguntó Señor, pasé en el palietro, déjeme explicarle yo Esa joven que usted busca, hace un año que murió Hace un año en estas fechas, en esas curvas chocó Se alcanzó a salir del carro, y un poquito caminó Desde entonces se aparece, pero ya sin esperanza Haciendo siempre el esfuerzo, de llegar hasta su casa Ya con esta me despido, esta es una historia cierta Esto le pasó a un troquero, que le dio radio a la puerta Bueno, tenemos los saludos, dice, para Eber Antunes, para Jaime Antunes Que radican allá en la Florida, con este bonito termo Así suena, a mis hijos Efectivamente para Eber Antunes, para Jaime Antunes Hasta la Florida mejor A mis hijos les dedico este corrido Si un día falto, no se olviden de su padre Sepan bien que son mi mayor alegría Mientras viva, nunca en nada va a faltar Soy feliz, soy feliz cuando yo miro su sonrisa Nunca olviden los consejos de su padre Soy muy pobre y con orgullo se los digo Trabajando yo he salido para adelante Como ejemplo, guarda el cielo en la memoria Si se esfuerzan pueden llegar a lo grande Pero siempre la unidad va por delante Eso fue lo que me enseñaron mis padres Si un día falto me recuerda con marido Soy de gusto, muy alegre se los digo Que me toque bandado con mis tracciones Que me duro con rancheros y corridos Solo el tiempo no detiene sufrido Y en el mundo no estamos garantizados Sé que no soy el mejor padre del mundo Pero en vida lo mejor de mi venado Son mis hijos para mí el mayor tesoro Pido a Dios que no me aparte de sus lados Mis consejos y regaños recibidos Tómenlos como la parte de mi herencia Es muy duro caminar por esta vida Pero el tiempo les harán tomar conciencia Se resbalan, nunca se ven por vencido Todo el tiempo contarán con mi experiencia Si un día falto me recuerda con marido Soy de gusto, muy alegre se los digo Que me toque bandado con mis canciones Sin darle duro con rancheros y corridos La verdad, la verdad, la verdad, la verdad Nos vamos a aprender el plazo Regresamos, quedan hermanos De banda, la buenísima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!